¡Por la paz! ¡Por la democracia! ¡Tómame los cojones! Todos los gobiernos, jamás, jamás ha habido un gobierno decente, no hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen, todos los gobiernos son criminales. ¡Venga, tío! ¿Qué haces, tío? ¿De qué cojones más? ¿De qué cojones más? ¡Vale a la porra de mi puto ojo, coño! ¿De qué vas, tío? Yo también trabajo, ¿eh? ¡Vale a la porra de mi puto ojo!